1, 2, 3 ¡Fum! Por fin os puedo hablar Llevo toda la mañana Dando vueltas como una loca Estoy en la estación del tren Me voy para Cantabria Ahora os hablo A ver si me puedo sentar en mucha gente Y no me da vergüenza La gente me mira raro, pero bueno, da igual Y eso estoy muy contenta Deseando coger el tren ya Que me encanta viajar, es que de verdad Y más si para subir a Cantabria Vale, me aburro, así que os voy a hablar Empecé el domingo en Granada Dormí en Granada el domingo El lunes, el martes me vine para el puerto He estado en el puerto Ayer O sea, antes de ayer que llegué Ayer y hoy Que voy a dormir en Cantabria Es que esta semana en verdad es súper fuerte Porque estaba intentando grabar un vlog Pero al final me levanté súper apurada Fui a hacer el examen que tenía que hacer Se me olvidó grabar Hoy es el cumple de mi mamá Y le he dejado una sorpresita en la cama Que no se la espera Ya estoy en el tren Creo que la siguiente Tren con destino Jaén Próximo al pará Sevilla-Santa Justa Vale, lo acabáis de escuchar del tren Pero acabo de llegar Estoy en la estación De Santa Justa Y ahora tengo que buscar Dónde coger El autobús Para ir para el aeropuerto Nunca he estado en esta estación Es todo nuevo para mí Os voy a hacer una panorámica De la estación Me encanta Es súper bonita Bueno, a ver, súper bonita Acabo de llegar al aeropuerto Me acabo de sentar Enfrente de los mostradores Pero bueno, el embarque no es hasta las 3 y media Y son como la una y pico Voy a enseñar el mostrador Son esos Por lo menos eso he leído en la pantalla Y no entiendo por qué la gente hace cola ya Van a estar de pie Un largo tiempo No sé si me oís Pero antes de salir me compré esto Para comer Porque no había ninguna ensalada Que me llamase la atención Y no sé, esto tiene pollo Así que, pues me vale Voy a removerlo Que madre mía que hace Todo el mundo haciendo cola Y yo comiendo, ¿sabes? Bueno, no está malo Soy tonta, ahora estoy llorando Acabo de hacer el check-in Me han cobrado 30 euros por la cara Porque No sé, no lo entiendo Estoy llorando por una tontería, tío Pero me he puesto súper nerviosa Ahora que estoy un poco más tranquila He hablado por teléfono con mi madre Y se lo he contado Mira, estoy tomándome un café Que compré antes Y la verdad que está bastante rico Lo recomiendo Y voy a hacer ahora El control de seguridad Menos mal En el control de seguridad No he tenido Ningún problema Me han hecho quitarme hasta las botas Pero bueno No he tenido ningún problema Me ha pasado Oye, están remodelando esto Mirad Bueno, no sé si os interesa El aeropuerto de Sevilla Pero bueno No, algo bueno me ha pasado Y me ha tocado ventanilla El embarque ha sido súper raro Primero han empezado a llamar A los de prioritario Nadie han entrado Y luego se han puesto Venga, de la fila Veintipico a la veinti No sé qué Y él empieza Y luego se ha puesto El resto, venga Empezar a pasar Ya da igual en qué fila estéis Y la mujer Venga, así rápido Iba súper rápido Y digo, mujer Quédate Pero mire Está vacío El avión No sé, no entiendo nada Pero bueno Eso es bueno Porque vamos a salir a la hora Que a mí me apetece Llegar temprano Que tengo muchísimas ganas De llegar ya Estoy recogiendo en la paleta Segundo tubus de hoy Llegó la siahui rubia locotrona Rubia locotrona Y vamos a ir a la por un perro caliente No, ya nos lo hemos comido El perro caliente Yo no lo he visto Con queso Buenísimo No lo puedo verificar Esa información Me ha ganado con el rubio Pero no pasa nada ¿Oye es igual? Dice el bicho también Voy a poner más rubia Pues eso Cuando lo veo a la biblioteca Estuvo Dice el bicho que te la diga Y yo para el pueblo Una yumara Ay, no te lo miro En fin Mira, ¿sabéis que le sudaderas del mismo color de mis ojos? Hago match Match de polla Tiene el color del parque Yo voy a juego con Víctor Es verdad Y marco de negro como siempre Porque es un prengado Porque de negro tienes Es que es un prengado La pierna Piquete marciano Marciano Piquete espacial O sea, ¿por qué saben que tengo un piquete espacial? Un piquete espacial Que tengo un piquete espacial Sí, sí, sí No, no, no Claro que sí A reaccionar Que nos ha dibujado Marco Y luego lo enseño O pongo un pantallazo Está chulo Súper No lo puedo poner Está guapo Tú te crees Yo haciendo de las nuestras Tú te crees Un mosto Un mosto morado Lo canta calle Yo ya me he inaugurado Nada más llegar No, no más ¿Por qué? Porque no llego Ya estoy en casa, señores A ver, esto tiene su explicación Es que hemos ido a sacar el billete del tren Y como que el tren no viene hasta dentro de una hora Último tren del día Y espero que definitivo Vámonos para el pueblo Pero esta vez acompañada Bien acompañada Ahí está ¡Hola! Ahí está Ahí está la de la taberna Pero si no había ido El coche Mira que morfa trae Más de comida ¿Qué? Me está grabando aquí este Este A mi lo que me mandan Buenos días Mira que chulo El pijama Tiene gatitos Es genial No me lo puedo creer Que me despierto aquí Bueno Voy a darle los regalos a Mari Pero no lo saben de estar Tampoco quiero molestarla Porque está haciendo cosas Importantes Voy a abrirlo Con el mismo babis No, ¿eh? Que tengo tres iguales Este es el de la limpieza Me cago en diez Tienes que abrirlos todos Para entenderlo Tengo que abrirlo todo Para entenderlo Sí Mira ¡Uy! Un móvil ¿A que sí? No sé A ver Abrelo Es que lo Y ya por el enchufe Ya lo estoy viendo Ya me ha puesto nerviosa Pero no te pongas nerviosa, mujer No te digo La funda Es que esto es la re hostia Sí No, no Si ya le toco Ya le toco Pero si ahora ¿Cómo has hecho eso? Si no Yo no me decido Me cago en diez Esto es la re hostia Mira, no sé No acierto ni abrirlo Tranquila, mujer ¿Eh? Tranquila ¿Tú te crees que yo voy a acertar esto? Sí ¿Eh? ¡Ay, Dios! Mirad que ya estoy en corrales Pero acabo de salir de urgencias Porque tengo este oído Taponado, ¿vale? No oigo nada No oigo No oigo Estoy súper agobiada Estoy como Si tuviera una burbuja Un casco puesto Y no oiera nada Fatal Encima he ido yo Con la esperanza De que me lo quitara Y poderes oír ya Pero no Tengo que estar Todo el fin de semana Echándome Agua oxigenada Por la mañana Y por la noche Y volver el lunes Y si eso está hablando Me lo podrán quitar Mira, señora Necesito efectividad Necesito resultados Necesito resultados ya Me acaban de joder El único fin de semana Que tenía Guay Pero tienes que decir algo Que es un vídeo ¡Ay, caguelo! ¡Es un vídeo! ¿Y qué quieres que diga? Pues no sé Tú eres la que quieres salir Hola, chicos Tienes que contar Lo que estamos haciendo Pues nada Estamos aquí En Vostronito Conocéis el pueblo Vostronito Ya la has enseñado tú, ¿no? Sí Sí Y nada Pues He tenido demasiadas cervezas No, cervezas no Nada Bebo Valder Valder Que es Es Mira, mira lo que dice Aquí con la misa Y ahora sí Que tenía comido Nada Y entonces pues nada Estamos aquí De domingo Bueno, ellos con un poco De resaca Yo no Yo no bebo Yo la edad Ya no me parece para mí Ya aquí estamos Pues estamos aquí El grupillo De siempre Que nos juntamos ¿Eh? Sí, ¿a qué sí? Pues nada, mira Aquí tenemos a Paulita Paula Saluda, Paula Mira Esther Que es la madre Paula Juanita El sobrino del habla Que bueno, ya les conocéis a estos Chicos Y yo Yo me llamo Gemma ¿Eh? Y estamos aquí En el bar En el bar De Vostronito Chicos Que sepáis Que Vostronito Es un pueblo Pequeño Pero muy bonito Y muy vivo Y muy vivo Que es el valle De Muña Divino de la muerte Bueno chicos Dentro de poco Igual me veis a mí En algún vlog Hasta luego Los días de martes Estoy grabando Súper raro Muy poco El fin de semana Lo siento Pero no estaba Como para grabar Me dediqué A vivir el fin de semana Ahora mismo estoy en torre Que voy a ir a buscar a Nati Al cole Porque vamos a ir a comer juntas No sé Dónde coño está El instituto de esta mujer Pero bueno Estoy siguiendo el Google Maps Me decía que 20 minutos 20 minutos estoy andando Pero tengo muchas ganas de verla Ya estoy en el aeropuerto Estoy esperando la puerta de embarque Ya llora un poquito Se han ido Marimar Los que me han bajado hasta Santander Y bueno He grabado esta semana Entre cero y nada Bueno pues lo que He preferido vivirlo Está bien Recemos Porque me dejen subir En Semana Santa